Gracias compañeros en Estudios, así es, me encuentro en el antiguo puente que conecta el municipio de Pimienta Cortés y Potrerío. Voy a mostrarles con las imágenes de Celso Troche, vean ustedes, una crecida en el caudaloso río Ulúa. Si ustedes ven en las imágenes que ven al fondo, se pueden ver los restos del antiguo puente negro, recordando a esta iota que se llevó ese simbólico puente que fue historia cuando los campos bananeros operaban y ahí pasaba el ferrobús y todos los contenedores que salían de los campos bananeros de Potrerío Cortés hacia el puerto de Tela. Estas son las imágenes que ustedes ven a esta hora de la tarde noche. Se nos ha dicho por parte de algunas autoridades que llueve en las montañas de Santa Bárbara y se espera una fuerte crecida. Esto ha encendido las alarmas en las partes bajas como de Pimienta y también lo que es Santiago hasta llegar allá por los campos bananeros de Progreso. Con cuidado, compañero Celso y a nuestro amigo Roland, que anda ahí con el apoyo. Saludos a mi amigo, cuidado, va a haber una crecida, ¿va? Ya, bueno, ya está, el amigo está alertado también, miren. Vean ustedes esta parte, se forman bastantes remolinos. Hemos visto animales muertos que han pasado por ahí. Venga, mi estimado, venga, venga, venga. ¿Cómo estamos? ¿Asustados? ¿Por qué viene la crecida? Ah, sí, no sabía, sí. Bueno, ¿dónde viste? Acá, aquí por Buenavista. Buenavista, bueno. Esto es lo que está pasando. Ahí al fondo se observaban unos sembradillos, ya no se miran. En las próximas horas se espera una fuerte crecida, sí, continúa lloviendo. Recordando que antier cayó una fuerte tormenta que hizo que este río creciera considerablemente, causando alarma en el municipio de Pimienta, Potreríos y todos los bajos en el sector de Santiago. También en el sector de los campos bananeros de Progreso, Lloro. Pendientes, juntamente con Celso, la leyenda Troches. Compañeros, yo retorno con ustedes a Estudio Principal. Muchas gracias, compañero Pablo Chavarría. A tomar nota, hay alertas vigentes en diferentes...